¿Qué es la Reina Valera del Oso? Después de la publicación de la Biblia del Oso, Cipriano de Valera hizo la primera revisión de la traducción de Reina, dando origen al término Reina Valera. Publicación. Al contrario de lo que muchos pensarían, la Reina Valera 1909 no se publicó en ese año, sino hasta 1923. Esta versión debe su nombre a que en 1907 la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera decidió emprender una nueva revisión, empezando el trabajo en 1909. Lenguaje y escritura. La 1909 presenta algunas dificultades de comprensión para muchas personas, ya que utiliza algunas palabras o modismos que ya no se utilizan en la actualidad, lo que la hace menos atractiva para muchos, optando por versiones y revisiones más modernas. Sin embargo, al tratarse de una traducción más apegada al sentido literal de la escritura en hebreo, arameo y griego, uno puede encontrar un sentido más preciso de lo que el texto dice en su original. Edición. Si tú tienes esta revisión, habrás notado que algunas palabras están en cursiva. Tal vez hayas pensado que se trata de una palabra clave o una especie de guía de lectura. La razón a estas palabras en cursiva es bastante sencilla. Si leyéramos el texto original en hebreo o griego, nos daríamos cuenta de que faltan algunas palabras, adjetivos, verbos, adverbios o incluso nombres. Un ejemplo. Nosotros leemos. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Las palabras en cursiva son palabras que no aparecen como tal en el texto original y fueron agregadas a la edición del texto y sirven para dar sentido al pasaje. Atención. Esto no se considera como agregarle a la palabra, sino como una sencilla herramienta de traducción. A pesar de no estar tal cual las palabras en el texto, se puede entender que es la misma intención que se le quiso dar en su original.